Claudio, ¿se ha ganado en casa? ¿A una universidad bastante correosa? Bueno, sí, un equipo que estaba a un punto nuestro, creo que en los primeros 35 minutos merecimos ya sentenciar el partido. En una jugada, balón parado nos meten el gol, pero creo que hemos hecho un trabajo tremendo en el segundo tiempo y nada más que tienen una oportunidad que es el tiro al palo. Y lo que hay que valorar hoy es que han debutado, debutó David, hemos jugado con creo que en 8 o 9, sub-23. Y entonces es importantísimo, está el míster del primer equipo, que nos ha dado los chiquillos la enhorabuena. Y creo que estamos en el buen camino, creo que hoy estamos ya a dos puntos de lilla, estamos ahí, vamos ahí, seguimos.